¡Oh, idiota! ¡Oh, cielos! ¿Qué quieres que haga? Muévete. ¿Qué? ¡Muévete! Necesitaré que tires. Bien. Bien. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¡Tira! Lo tengo. ¿Sólo voy hacia el caballo? No veo a nadie. ¡Vamos! ¿Joel? ¿Cómo vamos? Estoy bien. Estoy bien. ¿Te encargarías de la ventana? Sí. Bien. Dios. ¡Vamos! ¡Muévete! Mierda. Te veo. Vamos, hombre. Bien. Quédate aquí. Voy a flanquear a este idiota. Eli. Mataste a mis amigos, basura. ¡Sale ahí! ¿Quieres hacerlo difícil? ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! Debemos sacarte de aquí. Estoy bien. ¿No estás bien, Joel? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Maldita perra! ¡No hay nadie aquí! ¡Rápido! Vas bien. Sigue así. ¡Oh, cielos! ¡Vamos, apóyate! ¿Puedes caminar? Sí. ¡Entonces camina! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Allí está la salida! ¡Sólo un poco más! ¡Hey! ¡Hey! ¡Jole! ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¡Eli! ¡Eli! ¡El chico tiene un arma! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Pequeña basura! ¡Oh! ¡Jone! ¿A qué? ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate tu brazo alrededor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te juro por Dios! ¡Si te saco de esta! ¡Vas a cantar para mí! ¡Ni sueñes! ¡Espera aquí! ¡Abriré la puerta! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sólo! ¡Busca el caballo! ¡Bien! ¿Puede subir? Creo que estamos a salvo. ¡John! ¡John! ¡Mierda! ¡John! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡John! ¡John!